Bueno, cuando compartimos la información, nos quedó pendiente algo que tiene que ver justamente con el tema que vas a tratar en el informe. Porque el INE, a través de la encuesta Continua Hogares, publicó los datos vinculados a la tasa de actividad, el empleo, el desempleo, en enero de este año. Exactamente. Algunos datos a destacar. Primero que nada, la tasa de empleo se situó en el 58,8%, descendió mínimamente, un 0,1% respecto a los datos de diciembre del año pasado. El desempleo volvió a subir después de dos meses consecutivos a la baja, situándose en el 8,6%, mismo guarismo que en octubre del año pasado. Y si comparamos Montevideo Interior, por ejemplo, el INE destaca que en la capital el desempleo se ubicó en 7,3% y en el interior del país en 9,4%. Bueno, estamos acostumbrados a que lamentablemente en el interior es más elevado el desempleo. Y por último, el dato que nos da pie al informe del día de hoy es la informalidad que en enero se situó en el 22,4%. Y justamente digo que da el pie porque es el disparador que nos invitó a realizar el informe en esta ocasión. Todo a partir de una discusión que se dio. Recordemos que esta semana el ministro de Trabajo y Seguridad Social, estamos hablando de Pablo Mieres, convocó a una red de prensa para desmentir los dichos del precandidato frenteamplista, Mario Vergara. Recordemos que había dicho sobre la situación de la informalidad y el desempleo en un acto realizado en Ciudad de la Costa, que si bien en 2023 el empleo aumentó 30 y pico de mil puestos, el gobierno no dice que de esos puestos creados el 90% fueron informales. Sobre esto, Mieres dijo que Vergara falta a la verdad cuando dice que aumentó la informalidad, ya que hoy, a datos que ya se actualizaron, decía Mieres que era del 21,3%, mientras que cuando gobernaba el Frente Amplio era del 25% la informalidad. 40.000 trabajadores informales menos que en 2019, destacó el ministro, y agregó más trabajadores con derechos en este gobierno aunque no les guste, decía Mieres. Y a partir de esto, Vergara explicó en su cuenta de Twitter que sus comentarios se referían a la creación de empleo en 2023 y que la mayoría del nuevo empleo fue informal, aclarando que en ningún momento dijo lo que el ministro cita. No es buen hábito agredir en base a cosas que uno no dice, finalizó finalmente Mario Vergara. Y como decíamos, a partir de este cruce decidimos ponernos en contacto con dos economistas, con Hugo Bay, del Instituto Cuesta Duarte, y con Yulanio Cantizani, economista del Departamento de Economía de CPA, para profundizar en las afirmaciones de Vergara y ofrecer un panorama del mercado de trabajo en cuanto a desempleo, creación de empleo y calidad de empleo. Primero que nada, le preguntamos a Hugo Bay cuál es la situación actual del mercado de trabajo en relación al aumento del empleo y de informalidad. Bay sobre esto explicó que es indiscutible que en 2023 aumentó la informalidad. Es indiscutible que en el año 2023 se procesó un aumento en la informalidad, es decir, un aumento en la proporción de trabajadores no registrados a la seguridad social. El año 2023 fue un año donde se crearon casi 40.000 puestos de trabajo y eso de por sí es una muy buena noticia. Sin embargo, hay algunas señales de alerta en torno a la calidad del empleo. Es decir, nos encontramos con que la mayor parte de esos empleos que se han generado, esto depende cómo uno lo compare, en algunas comparaciones termina siendo la totalidad de los puestos de trabajo creados, termina siendo informales, es decir, puestos de trabajo que no cotizan a la seguridad social y eso implica, bueno, un problema en la calidad del empleo que se está generando, es muy relevante. Bay aclaró que la informalidad, pese a este aumento que tuvo en 2023, se encuentra por debajo de los niveles prepandemia y explica, bueno, que esto es una buena noticia, pero que por otro lado, en 2023 hay un deterioro, lo que debería preocuparnos. También le preguntamos sobre este tema a Cantizani, economista del departamento de CPA, como decíamos, y él se detiene un poco más en los números y realiza una comparación. Primero, en promedio 2023 y luego comparando diciembre de 2022 con diciembre de 2023, veamos qué era lo que decía. Durante 2023 se crearon alrededor de 40.000 empleos nuevos, tanto si comparamos el promedio del año como si tomamos diciembre de 2023 contra diciembre de 2022. Sin embargo, tal como señalabas, prácticamente el total del empleo generado fue empleo informal. De hecho, si tomamos diciembre de 2023 contra diciembre de 2022, vemos que se crearon un poco más de 53.000 empleos informales más, mientras que se perdieron algo más de 10.000 empleos formales, y eso da como resultado los 40.000 empleos nuevos que te comentaba anteriormente. Lo que decía Cantizani, se crearon 53.000 empleos informales y se perdieron 10.000 empleos formales, pasándonos allá, es bastante claro esto. Es importante entender qué implica que un trabajador esté desarrollando su labor en la informalidad, y si hay otras razones que nos permitan también hablar de un deterioro en la calidad del empleo. Esto respondía, Bay, a estos dos temas. La cotización en la seguridad social tiene mucho que ver con los derechos de las trabajadoras y los trabajadores, y el acceso a la matriz de protección social, ¿verdad? Es decir, y esto sabemos el rol que cumplió en una situación tan crítica como la de pandemia. Por eso creo que todos debemos poner un foco en esto, y no es el único signo de deterioro en la calidad del empleo, porque también cuando hablamos de salarios sumergidos, de acuerdo a los últimos informes que elaboró el Instituto Cuesta Duarte, bueno, creemos que efectivamente hay un incremento de los trabajadores con salarios sumergidos, del orden de los 100.000, ¿verdad? Entre el año 2019 y el año 2022, pasamos de 450.000 trabajadores que ganaban menos de 25.000 pesos a cerca de 550.000 en el año 2022. Bueno, respecto al tema del desempleo, según los datos del INE, a través de la encuesta continua de hogares, el desempleo en 2023 cierra en el 7,8%, descendiendo por segundo mes consecutivo. Bueno, es un descenso significativo este, ¿cómo ha evolucionado el desempleo en 2023? Cantizani explicó que más allá de mantenerse relativamente estable, hubo un ascenso del desempleo en el segundo semestre. Respecto al desempleo, tradicionalmente la tasa de desempleo tiende a descender sobre finales del año, vinculado principalmente a factores estacionales, como es el comienzo de la temporada turística, o el pico de la actividad en comercio y servicios, vinculado a las fiestas, entre otros factores. Por eso es que nosotros preferimos ver las cifras desestacionalizadas, que es un proceso estadístico que justamente limpia estos efectos estacionales y nos da una mejor señal de qué es lo que está pasando. Mirando las cifras desestacionalizadas, vemos que la tasa de desempleo se mantuvo relativamente estable durante el año, aunque en el segundo semestre tuvo cierto aumento. Y algo similar ocurrió si vemos las cifras de creación de empleo. La mayor parte de los empleos creados, estos 40.000 que te comentaba al principio, fueron creados en la primera mitad del año, mientras que en la segunda mitad, en el segundo semestre, ya se vio más desaceleración en la creación de empleo, y de hecho, incluso hubo algunos meses con caída. Y sobre el aumento del desempleo, Bainos explicó algo que es muy interesante, que hubo una generación importante del empleo, pero que, sin embargo, esta generación de empleo no fue suficiente para satisfacer la oferta laboral. En realidad lo que vemos cuando comparamos los datos con el año 2022 es que el desempleo tendió a subir, aunque por una causa no necesariamente, vamos a decir, negativa, porque en realidad hubo una generación importante de empleos, un crecimiento del empleo, en el entorno de los 40.000 puestos de trabajo, se crearon en el año 2023, pero que no fue suficiente para compensar el aumento en la oferta laboral, es decir, las personas que buscan empleo. Y entonces se generó una mayor brecha, es decir, un mayor desempleo, que obviamente es un dato que preocupa, si bien hay un mercado de trabajo que logra generar empleo, por otro lado, esa generación de empleo no es capaz de absorber la oferta, y ahí hay un problema, evidentemente estamos con tasas de desempleo algo más altas a las deseables. Otra cosa que le consultamos a Bay fue sobre los jornales solidarios, y si pueden tener incidencia de alguna forma en los números de desempleo. Bueno, Bay nos explicó que estas políticas, por lo general, no mueven la aguja a la hora de realizar las comparaciones, y además se refirió a las características de estos tipos de empleo. El fenómeno de los jornales solidarios, de estos programas de trabajo que han habido, en general no incide en estas comparaciones que estamos mencionando, porque justamente como operan en todos estos meses, es decir, son programas que ya se crearon hace un cierto tiempo, en general no... obviamente son empleos relativamente precarios, que denotan situaciones de subempleo, porque están asociados con cargas horarias muy bajas, y naturalmente con salarios muy sumergidos, pero en general, cuando uno lo compara con el año anterior y eso, ya venían operando, por lo tanto no inciden en el comportamiento del aumento del empleo, y también de lo que mencionaba recién, el aumento del desempleo, ¿no? Leve, pero aumento al fin. Aquí Bay habló sobre algo importante, ¿no? Que es el subempleo. Aquí se refiere a la situación de personas ocupadas, que trabajando menos de 40 horas por semana, manifiestan el deseo de trabajar más horas, y están disponibles para hacerlo, pero no encuentran el trabajo en el mercado, básicamente. Y si vamos a los datos del Instituto Nacional de Estadística, para el mes de enero, este indicador se situó en el 9,1%, para que tengan una referencia, el menor porcentaje de personas subempleadas de 2010 a la fecha lo tuvimos entre en enero de 2014 y en enero de 2015, cuando este indicador se situó en el 5,6%. Por último, le consultamos a Cantizani sobre los salarios. En 2023 fue el primer año en el que el salario real alcanzó el mismo valor que tuvo en promedio en 2019. Según Cantizani, esto se debió principalmente a que la inflación fue menor a lo esperada, lo que implicó una recuperación salarial más acelerada de lo previsto inicialmente. ¿Y qué perspectivas hay de cara al 2024? Bueno, se espera que el salario real continúe creciendo. Escuchemos lo que decía. Bueno, en materia de expectativas de inflación, nosotros esperamos que la inflación se mantenga dentro del rango meta, que es entre 3 y 6% durante el primer semestre, y ya sobre la segunda mitad del año esperamos que se mantenga en el entorno del techo del rango, o sea, alrededor del 6%, que, bueno, es una inflación relativamente baja, y eso sumado a los aumentos pautados en las rondas de consejo de salario que iniciaron el año pasado, implicaría que el salario real continúe creciendo este año. Y bueno, pasemos en limpio, ¿no? Porque a veces mucha información, mucho número, y nos desviamos sino de lo central, que es básicamente informalidad. Bueno, en 2023 se produjo un aumento de la informalidad, es decir, un aumento en la proporción de trabajadores no registrados en la seguridad social. Yendo a los números, en 2023 se crearon alrededor de 40.000 empleos nuevos. Sin embargo, prácticamente el total de este empleo generado fue de forma informal. De vuelta a los números, 53.000 empleos informales creados, 10.000 empleos formales perdidos. De ahí, de esta cuenta, salen los 40.000 empleos informales. También estamos hablando de un deterioro en la calidad del empleo, ya que la cotización a la seguridad social tiene mucho que ver con los derechos de los trabajadores y el acceso a la matriz de protección social. Y este no es el único signo de deterioro, ya que a su vez hay un incremento de los trabajadores con salarios sumergidos, pasando de 450.000 trabajadores que ganaban menos de 25.000 pesos en 2019 a 550.000 en 2022. Yo recuerdo una de las discusiones que se daba durante la pandemia que tenía que ver con esto, que aquellas personas que trabajaban de manera informal, nada, se habían visto en una situación realmente muy complicada. Igual que jornaleros y gente que no tenía quizás un sueldo fijo mensual y que tenía todo de manera formal a través del BPS. Y en aquel momento pensamos que iba a bajar la informalidad. Creo que teníamos esa esperanza que después de esta muestra era como decir, bueno, ojo, que puede pasar esto y que en realidad quedás sin absolutamente nada. Pero lamentablemente, cuando salís al mercado laboral, si no encontrás otra cosa, tenés que aceptar lo que hay y no tenés opción. Pero todos sabemos, hoy sí, por la experiencia, que es muy complicado el tema del trabajo informal. Bueno, muchísimas gracias, Luqui. A ver si ustedes. Gracias. Nada que perder.